Todo listo, segunda del programa, partida, ya vienen los competidores a cubrir 1100 metros, retrasa el número 3 Opus, que era en el último lugar junto al número 7 Daddy Pigeon Rápidamente, on the dock, con gran velocidad se viene al primer lugar la presión de Pulpaxi, que por fuera se coloca a pescueso En el tercero contenido, Alex G, más atrás queda el número 4 por Tyner, posteriormente progresa el número 7 Daddy Pigeon y Opus En el último lugar, del primer al último, hay unos 13 cuartos, así vienen a pasar el primer cuarto de Mille y lo hacen en 22 segundos exactos Y el ejemplar on the dock, adelante con la monta de Carzalla, la presión del ejemplar Pulpaxi con Sonny León Y por fuera Alex G con Emisajel Garamillo, exigido desde el cuarto el ejemplar por Tyner Cuando ya están entrando en territorios de la última curva y se orientan a la recta final, on the dock por dentro, por fuera Alex G, a la presión domina On the dock, los 800 en 45, 13, on the dock, adelante Alex G por fuera con Garamillo, sigue insistiendo On the dock por dentro, Alex G por fuera y hace contacto con el puntero, Alex G que emparejó, Pazú ganó aquí Segundo, on the dock, qué clase señores La del supercampeón de Venezuela, Emisajel Garamillo con la pupila de José Francisco Ángelo se lleva la segunda del programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!